AXS presenta Hoy es miércoles de carne en fusión, comenzamos, bienvenidos. AXS presenta Hoy es miércoles de carne y por supuesto la estrella de este miércoles. Es Norson. Norson nos trae hasta la mesa de fusión unas deliciosas milanesas con las cuales vamos a preparar unas brochetas de carne deliciosa. Vamos a presentar los ingredientes para que usted los anote en casa. Es muy sencillo, así que vamos primero con la milanesa de cerdo, ¿sí? Es milanesa Norson, ahí la va a ver usted en un momento. Yo ya la corté en trocitos, ¿sí? En trocitos para poder encajarlas en las brochetas. Y pedí milanesa para que sea más fácil al momento de cortar, es decir, vamos a ocupar el grosor de una milanesa, pero lo ancho y lo largo va a ser el tamaño de unos cuadritos, ¿sí? Entonces, si usted la pide milanesa, se ahorra el tiempo de sacar la cecina y después cortar. De este lado, tengo también tocino, ¿sí? Vamos a ocupar unos 200 gramos de tocino, es un paquete aproximadamente. También vamos a ocupar pimiento rojo, puede ser pimiento verde, puede ser calabaza, cualquier vegetal. Yo solamente voy a poner pimiento verde y cebolla blanca. De este lado, tengo aceite de oliva, ¿sí? También voy a poner pimienta blanca. Tengo un poco de pimienta negra también, sal, ajo, limones y de ese lado tengo brandy, ¿sí? Con el brandy vamos a preparar una vinagreta para macerar las brochetas unos minutos antes de que empecemos a prepararla, de que empecemos a cocinarla. Y de este lado tengo los palitos para brochetas, son palitos de madera, ¿sí? Generalmente los palitos de madera los sumerge usted en agua antes, si quiere, para que no se quemen, pero esto se presta más para las cuestiones de cuando se va a brasear o de cuando se va a asar la brocheta. En este caso lo vamos a poner a la plancha, no se alcanzan a incendiar los palitos. Y por otra parte, voy a aprovechar que son unas brochetas deliciosas para preparar un cuscús. Me han estado preguntando qué es el cuscús y se los voy a presentar, ¿sí? El cuscús es unos granitos pequeñitos que se obtienen de la sémola de trigo, ¿sí? La parte más dura del trigo se quebraja o se muele y se obtiene el cuscús. Este es un cuscús que compré, lo venden por López del Castillo y Boulevard Las Torres, ¿sí? Y para hacer cuscús, voy a empezar haciendo el cuscús. Para hacer cuscús tenemos que poner en el microondas, tengo aquí un refractario, me voy a voltear, un refractario. Lo vamos a poner cinco minutos a hervir en el microondas, es una receta muy sencilla. Es agua, ¿sí? Ahí la va a ver usted. Es agua y vamos a ponerlo cinco minutos a que hierva. Y al terminar vamos a agregar mantequilla, un poco de sal, el cuscús, lo vamos a tapar, lo vamos a dejar reposando. Vamos a una cápsula de nutrición, por favor no le vaya a cambiar, está habiendo fusión. La borraja es un vegetal que tiene un bajo valor energético y calórico y esto se debe a su gran presencia de agua. Es además una verdura que posee un buen nivel de vitaminas y también de minerales como el potasio, el calcio, el sodio y también el hierro. Otro detalle importante, tiene musílagos, un tipo de fibra muy valorable que también se encuentra en el té y que se cree que es buena para los huesos. Un saludo para todas esas mujeres fuertes que han salido de esta enfermedad y para quienes están en medio de este proceso. El problema de salud, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad para que pronto puedan superarla. Un saludo a Pati Lomelique, es un ejemplo, siempre la pongo de ejemplo cuando tengo que hablar del cáncer de mama. Una compañera que con mucho valor salió adelante y ahorita la ven rozagante, fresca, como si nada hubiese pasado. Un saludo para ella y ya estamos en Facebook, pero antes quiero decirle que tengo una promoción por usted. Las primeras nueve personas que marquen van a poder llevar una camiseta de Norson, en un momento más se la enseño. Son nueve camisetas naranjeras que Norson tiene para usted para que se la ponga, se vaya al estadio y deguste también unas costillitas y unos tacos que ahorita le vamos a estar presentando, que son parte del menú naranjero que tiene Norson para usted en el estadio. Y quiero agradecer a la revista Maxwell de Querétaro por la publicación que hizo. Ahí estoy posteando el link donde pueden comentarla. Una revista que promueve la cocina, el buen vivir, estilos de vida. Gracias por la publicación. Agradezco también a Patricia de Jiménez que me escribió, Dagoberto González, también envía un comentario, se lo agradezco. Eddie Álvarez, Alejandra Yepis, Rodolfo Osuna dice, ¿por qué no aparece en la receta de septiembre? Me gustaría mucho que me las mandaras. Las recetas de septiembre están en la página de Fusión, no en el perfil, ya te puse ahí para que te guíes. Jesús Morales dice, Juan Ángel, nada más para que mande saludos a mi mamá, Erick Rivas. Que ve tu programa en la repetición casi todos los días y al fin se animó a hacer uno de tus platillos y quedó delicioso, fue el alambre. Gracias, gracias Jesús. Vamos a una pausa, regresamos en un momento con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!